La verdad que mi relación fue muy poca con los exfuncionarios por razones que no tenía funciones específicas, contrario a ellos. Pero Dios sabe lo que hace en la vida y yo espero que Dios sea justo con ellos, la justicia sea pareja con ellos. El desgaste es lógico estando en el poder. Obviamente el pueblo se cansó, se asqueó y pidió un cambio. Y ese cambio en ese momento lo reflejaba en la alianza presidida por la presidenta Xiomara Celaya, Castro de Celaya. Y sobre la salida de exfuncionarios de gobierno, lamento que estén viviendo esa situación. No sé de qué se les acusa. Hasta ahorita no he conocido formalmente ninguna acusación. Entonces no sé cuál fue lo que los obligó a oír del país. Solo ellos sabrán a dejar su nacionalidad hondureña para convertirse en nicaragüenses. No sé que los habrá motivado. Lamento lo que está pasando. Efectivamente de llamarnos a la atención y a la reflexión. Obviamente quienes emiten las esferas de tránsito son la policía. No quisiera responsabilizar a la policía porque delincuentes o narcotraficantes supuestamente habían cometido estos ilícitos. Pero uno de nuestros sueños es que efectivamente ahora que viene una nueva Corte Suprema de Justicia esto permita la mayor cantidad de magistrados que no necesaria ordenar de ningún partido. Ni del partido en el poder, ni del partido en la oposición. Queremos que efectivamente esa imagen de la justicia ciega con un pañuelo frente a sus ojos sea la manera que se lleven a cabo los juicios y los casos en Honduras para que tengamos un Estado de Derecho más fuerte que nos dé la oportunidad de traer más inversión y que haya más empleo que no te ocupe el pueblo. Gracias. 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 Gracias por ver el video